Estimados profesionales en formación, dentro de la contabilidad o del componente de contabilidad es muy importante lo que significa la documentación fuente. Los documentos es la justificación de todas las transacciones realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro contable. Son una prueba íntegra y verificable por parte de terceras personas. Como ustedes saben, el proceso contable siempre culmina con la elaboración de los estados financieros y la información que nosotros presentamos en los mismos debe de tener su prueba de respaldo. Para eso es la documentación fuente. No podemos realizar ningún registro que no tenga el respectivo respaldo. Entre la documentación fuente podemos mencionar facturas, notas de venta, liquidación de compra de bienes o prestación de servicios, documentación interna que pueden ser los roles de pago, letras de cambio, pagarés. Actualmente el servicio de rentas internas tiene una normativa de cómo nosotros debemos de justificar las transacciones y que se avaliza de acuerdo a los comprobantes de venta vigentes. Entre los cuales tenemos las facturas, las notas de venta, la liquidación de compra de bienes y prestación de servicios, los tickets emitidos por máquinas registradoras, los boletos a entradas o a espectáculos públicos y otros documentos autorizados en el presente reglamento. Este reglamento ustedes lo pueden obtener ingresando a la página web del servicio de rentas internas y ahí pueden revisarlo en su totalidad. Es de vital importancia saber que las facturas no sirven o están destinadas para que las usemos las sociedades y personas naturales que estamos obligadas a llevar contabilidad y que tenemos que hacer uso del crédito tributario. Actualmente las notas de venta solamente son para aquellos contribuyentes que el servicio de rentas internas los ha calificado bajo este sistema de RICE. Otros documentos complementarios que son importantes para sustentar los costos y gastos dentro de la contabilidad son las notas de crédito, las notas de débito y las guías de remisión. Las notas de crédito se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. En la actualidad cuando nosotros queremos conceder un descuento a una factura que ya ha sido dada y que de pronto las condiciones iniciales fueron a crédito y luego nos pagan al contado tendríamos que utilizar una nota de crédito para poder conceder ese descuento. También cuando se realiza una devolución tendremos que utilizar una nota de crédito que afecte obviamente a la factura que fue emitida inicialmente. Las notas de débito se usan para el asunto de cobrar intereses por mora y para recuperar ciertos costos o gastos incurridos por el bondedor pero con posterioridad a la emisión del comprobante inicial que sería la factura. Las guías de remisión son documentos que el Servicio de Rentas Internas ha normado para que sustenten el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional. Cuando nosotros tenemos que trasladar nuestros productos a través de las ventas que realizamos fuera de la localidad, obviamente tenemos que tener estos documentos que justifican su traslado que son las guías de remisión. Otro documento importante también son los comprobantes de retención que son aquellos documentos que acreditan la retención de impuestos realizado por agentes de acuerdo en la Ley de Régimen Tributario Interno. Si a nosotros nos hacen una retención del impuesto a la renta este es el documento que avaliza esa retención y si en algún momento nuestros ingresos no han superado la base establecida por el Servicio de Rentas Internas con estos documentos podemos avalizar la devolución o compensar a nivel de sociedades el impuesto anticipado que hayamos tenido cuando nos toque liquidar el impuesto a la renta. Aquellos documentos que nos van a permitir sustentar el crédito tributario son las facturas, la liquidación de compra de bienes y prestación de servicios y otros documentos autorizados que se encuentran normados en el reglamento. Esto va a ser o podemos sustentar el crédito tributario aparte de tener el comprobante de venta siempre y cuando se identifique tanto al comprador mediante su RUC. Y también tenemos la otra forma o normativa que aquellos documentos que no sustentan crédito tributario pero que si nos sirven para sustentar costos y gastos porque tenemos que tener la constancia de que han sido adquiridos o que hemos adquirido bienes y servicios y que tienen que estar preimpresos y preenumerados. Aquellos documentos que no están para sustentar crédito tributario pero que si son autorizados por el servicio de rentas internas nos van a servir para sustentar costos y gastos. Caso contrario, un documento que no reúna esos requisitos preestablecidos no nos van a avalizar y prácticamente van a ser gastos no deducibles para cuando nos toque hacer el cálculo del impuesto a la renta. Dentro de otros documentos fuente importantes tenemos los documentos bancarios que en este caso se refiere a todos aquellos documentos que son emitidos por la entidad bancaria entre los cuales podemos mencionar el cheque, las notas de depósito bancario, las notas de retiro de cuenta de ahorros, el estado de cuenta corriente, las notas de débito bancaria y de crédito bancario. Y entre los documentos comerciales que actualmente todavía estamos en vigencia hablamos de lo que es para avalizar una obligación o una operación dentro de una transacción la letra de cambio y el pagaré a la orden. Gracias por su gentil atención.